Mi amor prohibido Es mi preferido Es mi preferido Me enamoré No la quería Sé por qué Yo lo sé Que tu amor no es verdad Escondiste La siniestra apariencia Me mentí Qué pretextos Tú das tu amor a cualquiera Qué pasa No lo sé Si yo sé que es verdad Pero no importa Quiero verte junto a mí Cuando yo Es así Te, 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 te Amor prohibido Es mi preferido Es mi preferido Va, 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 va No, 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 va No, no, va, va No, 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 va, va No existo Estos deseos por tenerte Por favor, ven acá Por favor, ven acá Por favor, ven acá Déjame la muerte Cuando sé Donde se te importa Que no sea No, 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 no Quieres amar a todo el mundo Y todo lo que puedas Así es mi hombre Así es mi hombre Tengo un corazón Siempre estoy esperando Que llames Que llames Cuando quieras Tú Mi amor prohibido Es mi preferido Es mi preferido Va, va, va Vuelve en lava I don't want no other I don't want no other Mi amor prohibido Es mi preferido Es mi preferido Va, va, va Vuelve en lava I don't want no other I don't want no other Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.